¿Estás seguro que vas a poder ver el alarde de Onda Rivia por televisión este año? Chingudi Televista ha saltado ya a la TDT y en breve cesará sus emisiones analógicas. Confirma con tiempo que lo tienes correctamente sintonizado en tu receptor TDT. Si no es así, consúltalo con el presidente de tu comunidad o con tu antenista habitual. Estamos en el canal 29 en 538 MHz y se nos identifica por el nombre de Chingudi TV que será el texto que aparecerá en tu pantalla.